Sale, ¿quién más, qué más, qué más, compadre? Ahí está. Ahora sí, para que todos se vayan con su playera a casa, ¡iniciamos de esta manera! ¡Córtame la papá! Llegó tarde la sudadera, pero llegó ahí está. Ahora sí, donde más levante la mano, donde la banda más hecha cotorreo, nada más no me vayan a prestar a mi Pikachu, ¿eh? ¡Ponte trucha, mi Pikachu! ¡Al Mickey más 80! ¿Estaba listo, familia poderosa? Buenas luces, señoría, no, please. Eso. Ya se lo saben, ¿eh? Furo pa' adelante, nunca pa' atrás, sonido famoso, llama al dolor, familia poderosa, llama al Vitor. ¡Familia poderosa, venimos por acá! Así. ¡Y ahora sí, papá! ¡Familia poderosa, venimos por acá! ¡Familia poderosa, venimos por acá! ¿Y saben qué llegó? Llegaron los huesos, huesos, huesos Hoy es un gran aniversario, ¡sóntamela! Para que se escuche, el grito de guerra, papá Al estilo, y a la bandera Muro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, llama tocó La vida poderosa, llama guitar Y viene la gallera, pa' la banda, pa' la banda De ese lado, de ese lado Así Muro pa' delante, nunca pa' atrás Que baile mi carita, yo andé con papá Que baile con su amor, que baile con famoso Así Cumbia, cumbia, cumbia Sale papi, más o menos colinarios papi Y como somos vivas, todas, todas, todas Echame a esa chica perro Echame a esa chica perro Muro pa' delante, nunca pa' atrás Más o menos, regalos somos Vamos a aventar El primer trailer de famosos A la banda que más se motive Sale Cumbia, 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 cumbia poderosa Que, 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 que Que sabor, que sabor Pero fue Pero fue Con el nuevo grito El grito de guerra, papá A los telos Tienes un respaldo, tienes una alegría Familia poderosa Siento de corrupción Puro contagé Puro contagé Puro contagé Una Dos Puro famoso a la vida Cumba Tres Viene el otro Viene el pomo Viene el pomo Para la banda Y viene para la banda De ese lado Una Pa' delante Dos Y Tres Cumbia, cumbia, cumbia Así Ahora Échame el siguiente Puro famoso a la verga Cumba Córtame Esta noche La petición de los huesos Recordando a uno de los grandes Que ellos apoyaban Esta noche Es el cielo para él Del parte de los huesos Sale Pásame los regalos Pásame los regalos Amor Los últimos para la banda Los últimos para la banda La última ciudadera para la banda Amor La última ciudadera para la banda Y ahora sí Recordando a Kisya Samurai De parte de los huesos El huesos 11 El huesos 12 El huesos 13 Y el huesos 30 Que son Huesos 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 Y así Que se motive Y que se escuche Toda la banda Pa' pa' Con el grito El grito de guerra Todo mi chavo poderoso Gracias Vamos por más Espero que se escuche Toda la familia poderosa Con el grito de guerra Al estilo Puro Puro pa' delante Nunca pa' atrás Sonido famoso Ya va a tocar Familia poderosa Ya va a gritar ¿Huesos Huesos Huesos Sombra He Echale sabor Cumbia 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 Vamos el lago ¿Huesos Y bien de los chinos Vienen en calgera para a la toda la banda ¡Sale! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Así! ¡Ya se va! Ahí está. ¿Quién faltó? Ahí está. Se quedó toro. ¿Quién falta de playera de famosos? El Poderos, el Movimiento TV. No va a haber más regalos. Pásame los regalos, vamos. Los últimos, los últimos. Porque ya el tiempo nos come. Ahora sí, hijo, le hicieron chambear, ¿eh? Gracias de corazón a los huesos que en sus playeras de parte de la madrina Joss. Ahí incluyeron el logo de Samurai, de X. Grandes seguidores, respetando su trayectoria, su niño famoso. En esta noche, sale. Ahí está. Ahora sí, mis huesos. Gracias. Esta noche, ahora sí, a la banda que más se motive para perrir. A la banda que más eche desmadre, échale famos a su perro. Espérame, espérame. A la banda que más. Eche desmadre, aventamos los últimos regalos, ¿sale? A la banda.